Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tech Chisians. Gracias. Somos Laura y Abraham y somos coordinadores de este programa, además de organizar ComitConf, que es una conferencia que se realiza una vez al año en Madrid en noviembre. ¿Cuántos conocéis Comit? ¡Oh, muy bien! Lo de escribir vuestro nombre en el post-it es porque si luego nos quedamos a tomar algo o incluso aquí mismo, que luego nos subiremos al escenario a hacer algún juego, es para que leamos nuestros nombres y sea un poco más fácil hacer networking. Si no tenéis el post-it, Gabi, que está ahí arriba, con la camiseta de Tech Chisians, tiene más y tiene rotuladores. Aquí tenéis todos los contactos de Tech Chisians, la cuenta de Twitter, la web que acabamos de estrenar. Antes teníamos un apartado dentro de la web de Comit, pero este año, bueno, hace un mes hemos creado nuestra propia web. Y ahí dentro te encontráis toda la información sobre el programa e incluso el formulario para registrarse. Porque este es un evento donde presentamos y explicamos un poco de qué va, pero luego para registrarse como mentor o mentee, hay que utilizar el formulario que está en nuestra web y que también pondremos en Twitter. Luego, por cualquier correo, podéis enviarlo a info.techchisians.com y también tenemos una página de Meetup donde anunciamos los eventos que vamos realizando. ¿Qué es Tech Chisians? Pues Tech Chisians es un programa de mentoring por y para mujeres. Significa que todas las personas que lo hacemos somos mujeres, tanto las mentoras como las mentees y las colaboradoras que puntualmente vienen para echarnos una mano. Es un programa que nació en 2017, así que ya hemos realizado tres ediciones y nació debido a la necesidad de que hubiese más mujeres en eventos tecnológicos. Nosotros organizando Comit y antes otros eventos, nos dimos cuenta de que siempre faltaban mujeres en los escenarios, en nuestras charlas. Al comienzo yo creo que teníamos un porcentaje tan bajo como un 7 o un 9% de mujeres entre los ponentes. Entonces, había que hacer algo. Y hemos lanzado Tech Chisians para que mujeres con más experiencia dando charlas, hablando en público, puedan ayudar a esas chicas que quieren empezar. Y entonces, ayudar a reducir esa brecha de género que hay en los eventos tecnológicos. Es un programa, bueno, como os he dicho, que lleva ya tres ediciones. Esta sería la cuarta y hasta ahora se han graduado, o sea, han terminado el programa ya 34 chicas, muchas de las cuales ya están dando charlas en eventos. Es un programa, perdonad, que dura de febrero hasta junio. Luego os explicaremos un poco más en detalle cómo funciona. Y, sobre todo, que es completamente gratuito. Ni mentoras, ni, evidentemente, ni mentís pagan por participar en este programa y ni nadie cobra por hacerlo. Es un programa altruista y voluntario, entonces dedicamos nuestro tiempo libre para poder llevarlo a cabo. Se puede conseguir que sea gratuito, además del tiempo que le dedicamos gratuitamente las que lo hacemos. Así que se lo debemos muchísimo a las mentoras que dedican mucho de su tiempo a este programa. Pero no solo a ellas, sino también a las empresas o entidades que nos ceden sus espacios para que podamos realizarlo. Como veis, hoy estamos en Google for Startups para presentarlo. Cada año lo presentamos en este escenario. Pero luego el programa se realiza también en varias otras empresas o entidades, que son las que veis aquí en la pantalla. Y Commit, que es nuestro evento, es lo que financia un poco este proyecto, es la parte donde se necesita algo de dinero. ¿Qué objetivos tiene el programa? El programa tiene dos objetivos, uno más a corto plazo y uno más a largo plazo. A corto plazo el objetivo es que las alumnas que participan en el programa, al cabo de los cuatro o cinco meses que dura, sientan que son capaces de impartir una charla en un pequeño evento técnico o en un meetup y que arranquen esa carrera como ponentes tecnológicas, por así decirlo. Entonces ese sería el objetivo a más corto plazo. A más largo plazo nos gustaría que, al menos en algunos casos, esas alumnas se conviertan en auténticas referentes del sector tecnológico. Parte del motivo por el cual pensamos que no hay tantas ponentes femeninas como masculinas en los eventos tecnológicos es porque tradicionalmente siempre ha sido así y hay eventos donde el 90 y mucho por ciento de los ponentes son hombres y eso puede hacer que algunas, vosotras, penséis quizás es que eso no es para mí porque soy mujer. Debería quedarme fuera del escenario. Creemos que cuantas más mujeres haya dando ejemplos y dando charlas, más fácil es que más mujeres se animen. Entonces nos gustaría conseguir que terminen siendo referentes y bueno, vamos en camino en buen modo porque algunas de las alumnas de los primeros años pues ya han participado en unos cuantos eventos. ¿Cómo funciona el programa? El programa es principalmente un programa de mentoring aunque tiene también una parte de formación. La parte de mentoring cada más o menos dos alumnas se asocian con una mentora y esta mentora les va a ayudar a preparar tres charlas que van a tener que realizar durante el programa. Después hay una parte que es de formación. En la parte de formación, mujeres técnicas que tienen experiencia enfrentando al escenario, enfrentándose al público, dando charlas, van a impartir cursos, bueno, charlas más bien sobre cómo, por ejemplo, afrontar el miedo al escenario, cómo afrontar un turno de preguntas donde te pueden preguntar algo que no sabes responder o que no te esperaban, cómo organizar el storytelling de una presentación o cómo diseñar bien una presentación. ¿Quién puede ser una mentí, una alumna del programa? El perfil típico de una mentí sería una profesional del sector IT que le gustaría, le pica un poco la curiosidad por hablar en público y ser un ponente, pero por el motivo que sea, pues nunca se ha animado. O bien porque no ha sabido muy bien cómo empezar, cómo arrancar, o bien porque le da miedo el ponerse en un escenario delante de otras personas. Y por el motivo que sea, pues nunca se ha animado a dar ese salto pero le gustaría dar ese salto y le gustaría mejorar sus habilidades de comunicación. ¿Qué tienen que hacer las mentíes durante el programa? A nivel de dedicación temporal, la principal tarea es preparar esas tres charlas. Esas tres charlas, la primera es de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Van incrementando en duración. Especialmente para las primeras charlas, animamos a que la temática sea totalmente libre. Hemos tenido charlas sobre libros, sobre mi hámster pepperoni o sobre pole dancing, por ejemplo. No tiene que ser un tema en absoluto técnico. No nos tenéis que venir a dar una charla técnica. El programa es un programa que pretende enseñar a hablar en público. Especialmente para la última charla, sí que os animamos a cualquier cosa técnica que estéis haciendo en el trabajo, contarla para que sea una charla un poco más cercana a lo que suelen ser las charlas de los meetups y de los eventos técnicos. Esas charlas se van a dar en un ambiente seguro. Por ambiente seguro me refiero a que en esas charlas el público van a ser otras alumnas y mentoras del programa y gente que básicamente vais a conocer. Esas charlas se van a grabar y se van a compartir en privado a la alumna y a la mentora. Algunas alumnas en años pasados han decidido que las han querido subir a su canal de YouTube con total libertad, pero en principio esa charla es para la alumna y para la mentora con el fin de que la alumna se pueda ver y pueda mejorar. Estas tres charlas las va a preparar con el apoyo y con la colaboración de su mentor. Su mentor es la que un poco le va a ir apoyando a la hora de seleccionar el tema, de organizar la presentación, haciendo prácticas de esa presentación. Esto puede que se haga presencialmente. Si viven la una cerca de la otra y deciden quedar presencialmente, se puede hacer también de un modo virtual. Además de eso esperamos que las alumnas del programa, las mentis, participen en esas charlas de formación, que también vengan a las presentaciones de sus compañeras, porque creemos que también viendo presentar a otros se aprende. Y en general esperamos un poco un compromiso para la gente que se apunte de terminar el programa. Vamos a aceptar 24 alumnas y si la tendencia de los años pasados se mantiene, pues va a haber más de 24 solicitudes. Eso quiere decir que habrá gente que estaba interesada en hacer el programa y porque no es fácil hacer escalar un programa que va a implicar 24 charlas de 10 minutos, 24 charlas de 20 minutos y 24 charlas de 30 minutos, pues alguna gente se tiene que quedar fuera todos los años. Entonces las que estéis dentro nos gustaría que os comprometáis a tratar de terminar el programa. Puede haber imprevistos obviamente, pero nos gustaría un cierto nivel de compromiso por respeto al tiempo de las mentoras y en general de toda la organización. ¿Quién puede ser mentora? Las mentoras son mujeres, todas son mujeres, no hay ningún hombre. Esto fue una cosa que sobre todo el primer año lo valoramos bastante. Yo grabo los vídeos, nada más, básicamente. Yo soy el único token dentro del programa, pero no soy mentor ni nada por el estilo. Entonces las mentoras en sí son todas mujeres. Y las mentoras deben de ser mujeres que tengan experiencia hablando en público, dando charlas en eventos tecnológicos, pero mejor mujeres que ya se han enfrentado ese miedo al escenario, a dar a la charla, que ya lo han superado, que han recorrido ese camino, que esa mentee está tratando de comenzar a andar y que por lo tanto va a poder apoyar a esa alumna. ¿Qué esperamos de las mentoras? Pues que tengan un contacto que puede ser presencial o virtual a través de una llamada de Hangout, de Skype o de lo que sea, pues con las mentis para chequear. ¿Has comenzado ya a preparar la siguiente presentación? Compárteme las slides, a ver cómo vas. O vamos a enseñar un poco. Te doy un poco de feedback de cómo estás haciendo el diseño a la organización de la presentación. Y en la medida de lo que sea posible, pues es fantástico si esa mentora puede venir a la charla, sobre todo de su mentee, y ver esas charlas, al margen de verla en el vídeo, pues verla en vivo y poderle dar feedback. En general, la labor de esta mentora es ser un apoyo y un referente para, típicamente, sus dos alumnas. Típicamente cada mentora tiene asignadas dos alumnas. Esto es el calendario del programa. En el programa mandaremos al grupo de Meetup un enlace con el PDF de la presentación para que tengáis toda la información, ¿vale? No tenéis que copiar ahora, pero para que os hagáis un poco la idea. Esta semana abrimos la inscripción al programa. La semana que viene haremos la selección de tanto mentoras como alumnas. Esa inscripción es un call en ambos sentidos. Asumimos que va a haber mentoras de otros años que van a repetir. También suele haber algunas alumnas que deciden que se convierten en mentoras al año siguiente o al cabo de un par de años. Pero buscamos tanto en ese call alumnas como mentoras para el programa. Haremos la selección y el emparejamiento. Os lo comunicaremos. Y en marzo comenzaremos con una primera sesión de formación presencial. O sea, nos volveremos a ver una segunda vez sin que todavía ninguna alumna tenga que subirse al escenario ni hacer ninguna presentación. Habrá alguien que sí que haga presentaciones para tratar de dar un poco de pautas de cómo preparar esa primera presentación. Y después en marzo también hará esa primera presentación que sí que la harán las alumnas de 10 minutos. Hacia finales de marzo. En abril vamos a estrenar un formato este año. Vamos a tener un webinar. Típicamente todas las charlas de formación eran presenciales. Pero para dar cabida a gente que no está aquí en Madrid y que quiere participar en el programa a través de esas charlas, pues vamos a tener estos webinares. Y tendremos también una sesión de presentación de formación presencial. En mayo será la charla de 20 minutos, webinar. Junio, quinta y última sesión formativa. Y charla de 30 minutos. Y en septiembre, fiesta de graduación. Estos son un par de imágenes de la fiesta de graduación de este año. Entonces este es un poco a grandes rasgos el esquema del programa. Bueno, pues por nuestra parte ya casi es todo. Porque ahora la que se subirán aquí a hablar y a contaros algo y a daros algunos consejos son Raquel, que nos dirá por qué es importante saber comunicar. Laura Morillo, que nos explicará un poco por qué, según ella, es importante, por qué necesitamos más mujeres en los escenarios. Y Plata, que nos hablará un poco de las comunidades y conferencias más activas e inclusivas que hay ahora en España. Después tendremos a unas chicas que son ex-mentoras y mentís de otras ediciones, contándonos un poco su experiencia, para que escuchéis directamente de ellas cómo les ha ido. Son Lourdes, Débora y María. Y luego subiré de nuevo yo para hacer algunos juegos de, digamos, para superar el miedo al escenario. Son juegos simpáticos de ejercicio, que si habéis visto algún vídeo anterior de Texision o habéis estado en alguna otra sesión, ya sabéis un poco de qué va. Son sencillos, es más para reírnos que otra cosa. Así que, no, no he terminado. Recordaos simplemente esas fechas, que es la que antes ha comentado Abraham. Las inscripciones, tanto como mentoras que como mentís, abren hoy. El formulario ya está abierto y lo encontráis en el enlace que tenéis aquí. Así que sacadle una foto si queréis, pero también lo publicaremos en Twitter y también está en nuestra web. Es un formulario donde os preguntamos algunas cosas y luego a través de ello haremos la selección el 25 de febrero. Para las limitadas, porque como decía Abraham, no hay espacio para todas. Así que tendremos un poco que decidir según nuestro criterio quién entra. Si las solicitudes fuesen más de la que se pueden aceptar. Y si estáis aquí por curiosidad, el programa no os convence. Habéis venido solo un poco a escuchar de qué va y no queréis apuntaros vosotros, pero pensáis que alguien más podría hacerlo. Corred la voz porque nos interesa mucho encontrar a nuevas personas que participen. Y de momento, muchísimas gracias. De nuevo, recordaos la cuenta de Twitter y sobre todo la dirección de correo para escribirnos. Y nada, dejo que se suba Raquel para contarnos por qué es importante comunicar. Gracias. 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 Gracias.